Me quejo todo el tiempo de que me arden los ojos, pero siempre se me olvida traer los lentes cuando estoy frente a la computadora. La verdad es que pensé que esto sabría mucho peor, pero está rico, está deli deli. Sí es como un smoothie, no está muy líquido, pero está bien. Ya terminamos de editar un videito, le hicimos portadita y todo. Todavía tengo cositas que adelantar de trabajo. Según yo ya había adelantado lo suficiente ayer, pero el día de hoy vamos a seguir adelantando cositas porque no quiero que luego me digan que estoy haciendo home office como sin estar haciendo nada. No, no, no. Sí estoy editando cositas, se los juro. Si eres mi jefe y estás viendo este video, te lo juro que sí estoy editando cositas, hijo de tu pinche... No es cierto, no es cierto. Mucho amorcito para el jefe. En fin, ahorita vamos a empezar con una rutinita de ejercicio. Justo el día de ayer acabo de terminar de grabar el video de las cosas que me quiero proponer hacer en lo que queda del 2024 y en una de esas es como arreglar mi figurita. Sobre todo ahorita que no se los mencioné mucho en el video pasado, solamente como que hice ahí una mención ligera, pero para finales de este mes planeo salir de viaje una semanita nada más. Probablemente vaya a comer muy mal, gente, porque es fuera del país. Voy a ir para Estados Unidos, específicamente Chicago, porque por ahí vive una amiga de la infancia de mi mamá. Se conocen desde tercero de primaria y se me hace muy bonito que tengan la oportunidad para verse, aunque no sé, no es el país que más ansío como visitar, etc. El que yo más ansío conocer es Japón y creo que todos aquí ya lo saben. Llevo años ahorrando para poderme ir a Japón así como con dinero de sobra y poderme conseguir todo lo que yo quiera, pero ese no es el punto ahorita. El punto ahorita es que comida allá no es muy sana. Lo sé porque el año pasado ya fui. No grabé nada porque siento que el año pasado, aunque no lo dijera como tal, sí estaba en una depresión muy fuerte. Y bueno, no tan fuerte, pero sí estaba en una depresión. Aumenté fácil en las dos semanas que fui. Yo creo que aumenté unos cinco kilos. Entonces esta vez quiero ir preparada. Quiero ir como ya con un cuerpo que me guste y tratar allá de hacer también mucho ejercicio. Cosa que igual desde aquí voy a estar tratando de hacer, pero... Bueno, hay que cuidar la figurita un poquito. Estamos ya en un día diferente. El día de ayer ya no les grabé nada porque me empecé a sentir con muchísima ansiedad. Y a pesar de eso traté de hacer un stream, traté de jugar bien. Siento que no lo hice bien, ¿saben? Siento que pude haber como hecho un stream mejor, un stream más entretenido, pero no me sentía bien. Me dolía un poquito el pecho. Y no pude... No pude dormir bien. No pude dormir bien hasta las cuatro y media, cinco de la mañana. Y ahora me desperté y lo primero que siento al despertarme es que me duele el pecho y sigo con taquicardia. Racionalmente lo entiendo. Racionalmente sí, sí sé. Si no tiene solución algo, pues ¿para qué me preocupo por ese algo? Lo entiendo. Lo razono solo físicamente. Me está costando razonarlo un poquito más físicamente. Y trato de estar tranquila desde anoche. Es como tranquilo, bien, no pasa nada. Pero ya llevar tanto rato con la taquicardia y sintiéndome no muy bien. Naturalmente se me enseñó en terapia que la mejor manera para deshacerse de la ansiedad es llorar porque la ansiedad es exceso de energía que no sabes en qué se va a ir. Y al momento de llorar, cuando lloras, tu cuerpo saca un montón de energía y lo único que necesita tu cuerpo es como quedarse tranquilo. Solamente que ahorita no tengo ganas de llorar. Tengo ganas de ser productiva, de hacer cosas. Sé que no está del todo bien. Sé que si uno se siente con un ataque de ansiedad no debes de andar ahí como si no pasara nada. Pero el día de hoy no quiero dejarme caer. No quiero estar chillando por una hora o dos. También lo más probable es que sea porque quedan pocos días para que me llegue la regla y sé que me pongo más hormonal de lo normal antes de que me llegue la regla. Entonces es cuestión de calmarme, esperar unos días a que mis hormonas estén normales quizás y ojalá me sienta mejor. Vamos a arreglarnos un poquito porque el día de hoy me gustaría salir, aunque sea un ratito. Ya estamos listes, gente. Voy a ir al centro. Sigo con el video estando allá. No puedo grabar en el tren y todo eso porque es muy peligroso. Y me da miedo que me digan algo por estar grabando en zonas donde no se puede grabar. Hola y buenas, ya andamos acá en el centro. Vengo con el team y por eso ya no me da miedo sacar la camaruki. Si viniera yo solita, cero pedos para sacar la camaruki yo solita. Acabamos de grabar unas entrevistas, quedaron muy muy chulas. Pues si luego quieren pasar a verlas, pues ya saben en qué paginita pueden hacerlo. Estamos muy cansaditos así que vamos a proceder a ir por una bebida. Aquí hay un famosito 7-Eleven en el centro. ¿Cuánto sería por mono? Y escucha ustedes. Ok. ¿Y este también? Quiero un puchamón blanco. Ah, mira, ¿qué no es? El puchamón blanco es el más bonito. También el puchamón blanco es el más bonito. También hay un puchamón blanco. ¿Qué hablan para pedir? ¿Para pedir? Sí. Creo que para pedir es para allá. Sí, es para pedir es para allá. Se te metieron. Por delante. Gracias a Bolívar. Gracias a Bolívar. Sí, pero últimamente quería hablar. Lo voy a volver a intentar. No sé, voy a llevar todo mi dinero. Pero como veo, siento que todos los madronas van a estar reunidos. Pero muestra tu número de orden. Igual está el miedo, ¿no? Creo que es Exodia. ¿Es que es Exodia? ¿Alguien tiene que hacer? ¿Es Exodia? ¿Verdad? ¿Alguien? 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 No sé lo que quiero, pero de seguro es en el que menos tienen. De menos el mago oscuro. ¿Dónde está la maga oscura? La maga oscura hubiera estado cool. Pero no. Este pingüinito también está cool de alguna manera. Y este está muy tierno. Pero me tocó el puto Exodia. Segundo McDonald's que visito del día. Ahorita ya estoy con Gus. Habíamos quedado en ir a cazar ofertones. O sea, ir a cazar puchamones. O sea, ir a cazar... Al chile morrón. Al chile morrón. Sí, queremos al chile morrón en específico. Entonces vamos al siguiente McDonald's a ver si lo conseguimos. Bueno, se me está acabando la batería de la cámara. Ojalá lo logre. Tres horas después. Por Dios, siguiente actualización. Ya no pude seguir grabando más. Me siento estúpidamente cansada. Se le va a acabar la batería de la cámara. Así que les voy a platicar rápidamente. Que pues el día de hoy yo dormí hasta las 5 de la mañana por culpa de la ansiedad. Ya saben que desperté con la ansiedad. Y pues ajá, tengo muchísimo sueño. Me siento muy mal. Voy a arreglar unas cositas en la computadora. Y fuera de eso quiero solo dormir, 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 dormir. Porque me siento estúpidamente cansada el día de hoy. Ya van a ser las 6 de la tarde. No conseguimos al chile morrón. Entonces un poquito triste por ahí. Pero bueno, tengo un exodia. Y eso que fuimos como a 4 McDonald's distintos. Creo que hasta la siguiente semana van a tener al chile morrón. Hello. Buenos días. Mi cara se ve toda brillosa porque me eché un montón de protector solar. El día de hoy vamos a ir al búnker. Se supone que voy a empezar a ir cada vez menos. Entonces estamos haciéndolo como gradualmente. Y pues ajá, el día de hoy voy a ir aunque sea un ratito. Porque ayer estando con mis amiguitos me divertí bastante. Que se repita. Una vez más, no voy a llevar la cámara en el transcurso. Porque pues es muy pegriloso. Y me voy a quitar un poquito de bloqueador. Porque me eché demasiado. Mejor mucho a poco. Se me olvidó completamente que traía la camarita para grabar vlog, gente. Y ya son las 4. Entonces acabo de pedir un universito para irme. Pero saludemos a la banda. Ya, eso es todo. Bueno, no vieron nada hace rato que estuve en el trabajo. Pero me sirvió porque viví mucho el momento. Me hacía falta enterarme de bastantes chismes. Y nada, conviví mucho ahí con todos. Porque en serio los considero mis amigos. Todos me caen muy bien, los quiero mucho. Y me sube bastante, no sé, los ánimos el verlos y todo. Aunque por otro lado también me entero de unas cositas que pues no me ayudan bastante. Y prefiero como mantener mi distancia de esas cosas. Pero en fin, vamos a centrarnos en lo bueno aquí. Hay una noticia. Desde la mañana se filtró todo el contenido de Arkane. La segunda temporada de Arkane. Y yo estoy así de oh my god. Entonces quiero hacer una noticia al respecto. La debí de haber hecho desde la mañana. Pero apenas tengo el tiempo. Vamos a hacerlo. Tengo una aplicación que me pone maquillaje automáticamente. Esperemos y no se vea tan fake. Vamos a hacerlo. Tengo que poner el tripié. Bueno, grabamos y subimos el videíto que teníamos que hacer. Dios, siento que llegué del trabajo para seguir trabajando. Porque bien puede que haya llegado y me haya bañado. Después de eso fue hacer una miniatura. Y después de eso fue grabar este videíto. No puedo editarlo así de ya en fa y subirlo también ya en fa. Entonces ya está todo listo. Ya está todo bien. Pero siento que no tiene la suficiente publicidad. Entonces pensaba quedarme todavía un poquito más de ratito como editando cositas para hacerle más publicidad a eso. Y me fastidia que la cámara no enfoque. Dios mío. Y luego si la puedo súper cerquita como que empiezan a aparecer esas líneas. En fin, necesito una nueva cámara. Pero no tenemos todavía dinero suficiente para eso. El día de hoy curiosamente es 8 de agosto. O sea, es 8 del 8. Subí justamente el video del Vision Board del día de hoy. Que a lo que he visto en todo TikTok. Es como un día excelente para empezar a manifestar cosas. Y pues ya saben ustedes que yo estoy un poquito como metida en ese rollo. Me gusta el tema como de emanatar. De creer en las vibras. No creo como tal en rituales. Pero he visto muchos videos que hablan diciendo. Ay, bueno, ponte en una hojita y escribe como 8 cosas y no sé qué chingados. A ver, yo no creo que estas cosas funcionen. De que te vayan a cambiar la vida y lo que escribas se va a hacer realidad. No, para nada. Pero yo lo tomo más como... Ok, justamente ahorita estoy en una etapa en donde me quiero como enfocar en ciertas cosas. Mejorar ciertas cosas diferentes. Y el hecho de anotarlo a mí me ayuda. Entonces es escribir una hoja con cositas que agradecemos. Otra cosa con... Creo que con cosas que dejamos ir. Y la otra es como con cositas que queremos que entren en nuestra vida o algo del estilo. Así que con su permiso o sin él yo voy a proceder a hacer esas cosas también. Después voy a editar porque... Pues primero lo mío para relajarme un poquito. Y después seguimos con la programación habitual. Siento que tengo que editar muchas cosas y generar nuevo contenido. Y me estoy como estresando un poquito. Pero ese estrés es bueno. Ese estrés es cool. Hola, buenas. Estamos a día de viernes, creo. Es 9 de agosto. Todo ha marchado relativamente bien. Solo que me he sentido muy cansada, muy desmotivada. Algo triste el día de hoy. Y no hay razón para, ¿saben? No hay razón. La razón es que dentro de cuatro o tres días... Dentro de cuatro o tres días me llega la regla. Y creo que es eso. O sea, ando toda como hormonal, desbalanceada. Me siento así como... Sí, sin motivación. Y estuve editando un buen de cosas en la mañana. Pero sin motivación. O sea, sin ganas. Aparte, no dormí nada porque estuvo lloviendo. Después de las tres de la mañana estuvo lloviendo fácil una hora y media. Y ustedes dirían... Ay, Brenda, pues es que con la lluvia te darme súper a gusto. No. No cuando hay granizo. Cuando hay granizo y golpea directamente a tu ventana es horrible. Mi ventana, o sea, parecía que iba a explotar el vidrio en cualquier momento. Bro tampoco durmió. Entonces, los dos estamos así como súper desvelados. Y aparte, llegó un momento en el que estaba editando y ya me ardían los ojos. Así que dije, no, Brenda, tienes que darte un descansito. Porque luego ya no puedo hacer stream a gusto porque me duelen los ojitos. Entonces, me acosté un ratito, cerré los ojos. Literal, fue como media hora de descanso, de sueño. Porque ni siquiera dormí tal cual. Y iba así de, uf, me siento como... Ave Fénix renacía de sus cenizas para empezar a hacer stream y que se va la luz. Se va la luz. O sea, se escuchó que tronó un transformador. Así de que todas las abecitas que yo alcanzaba a ver por mi ventana, todas empezaron a volar por el sonido. Y pues ahorita están como... No sé, están reparando. Porque obviamente marqué para hacer el reporte. Porque pues digo, no, si no hay luz, ¿qué voy a hacer yo? O sea, a mi celular le quedaba 24% de batería. Y pueden ver que allá se ve como prendido el foquito. Pero es que ya van varias veces que se prende y todo está bien. Y como a los 5 minutos se apaga todo. Así que me imagino que están haciendo reparaciones o algo del estilo. Entonces esperemos que mejore. Pero al parecer lo están trabajando rápido. Así que yo me voy a preparar. Voy a ver si me hago un tecito. Si preparo como algunas golosinitas para estar en stream y aguantar. Porque el día de hoy he comido muy mal. Muy mal. En he comido muy mal me refiero a que no desayuné por estar aquí editando rápido. Se me fue la hora y ya eran las 12 y media. Entonces solo pedí comida. Y pues, ajá. Pero no desayuné. Así que me voy a preparar algún tentempié para andar en stream una vez que quede la luz. Si veo que ese foquito se queda prendido por unos 20 minutos. Significa que ya regresó la luz. Y puedo estar tranquilamente prendiendo la computadora y haciendo stream. Buenas gente, estamos a sábado. Venimos otra vez con el bus en la cacería del chile morrón pozole. Se supone que para el día de hoy ya deberían de tener otra vez. Debieron de haber hecho como reabastecimiento. La otra vez sí que ellos solo habían traído como los tres, ¿no? Exodia, el pingüino y a la... Ay, verga, ¿cómo se llama este personaje? Que lo quita y la que todos los hombres le tienen miedo. Kuromi. Pensábamos ir hasta las 6 de la tarde. Pero le dije, no, es que a esa hora ya no va a haber. Y pues, hemos venido, no sé qué hora son ahorita. Las 2 y media. Las 2 y media. Y pues, nos vamos a pelear con niños. Tal vez hay alguna viejita aventada o algo así. Pero... Como yo. Que deberían de estar acostumbradas. Sí, yo soy la viejita aventada. Voy por ese chile morrón. Bueno, paramos con la búsqueda de chiles morrones. Porque fuimos a un McDonald's. Nos dijeron que no, no tenían chile morrón. Tenían un mago del tiempo y no recuerdo que otro. Y un amigo de Gus también estaba investigando. Y también en otros dos McDonald's o en otro McDonald's. Nos dijeron que también solo tenían mago del tiempo y no sé qué. Entonces fue como de, no sabes qué, no van a tener todavía el chile morrón. Para que seguimos buscando y nos venimos por un ramen. Bueno, es como comida china. Entonces yo no pedí exactamente un ramen. Pedí un arroz. Un arroz con una salsa que era tiparao. No sé cómo se llamaba la salsa. Al parecer salsa de pescados, pero no menchile. Bueno, justamente nos acaba de llamar el amiguito de Gus. Estamos diciéndonos que en el McDonald's de Lázaro Cárdenas, creo. Tienen a la maga oscura y al mago oscuro. Entonces ya le pedimos que si nos podía conseguir. Yo le pedí a la maga oscura a ver si se puede. Nada, así va la tardecita. Algo que agregar. Nada. ¿Que quiero un chile morrón? Todos queremos. Necesito mi chile morrón. No es por darte spoilers, pero si no consigues al chile morrón te mueres. ¿Mira el reino de las sombras? Pues igual no estaría mal irse al reino de las sombras. Las dos sirven. Sí, las dos sirven. Siento que es un día como con muchas cositas. Y ojalá me aguante la energía para todo. Porque no sé, me siento como rarita del estómago. La cosa es que es un día como un tanto ocupadito. Y estoy un poquito nerviosa porque es el cumpleaños de mi sobrinito. Y yo quiero ser la tía cool que puede jugar con él. Así que no tengo ningún tema con eso. Pero también ya van tres años seguidos que una amiga me invita a su cumpleaños. Que siempre cae en fechas cuando es cumpleaños ya sea de mi sobrinito o de mi mamá. Estoy rodeada de gente leo. Lo cual tampoco me molesta porque, a ver, yo soy Aries. Los Aries se llevan bien con los leo. Ey, bro, cuidado. Es que miren, aquí tengo la criatura. Bro, 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 bro. Bro, bro. Eso. Diol. Qué guapo que estás. Ya van tres años seguidos que esta chica me invita siempre a su cumpleaños. Siempre es como con temáticas acá para disfrazarse cool. Y yo no voy porque, pues, ajá, se junta con el cumpleaños de mi mamá. O con el cumpleaños de mi sobrinito. Y este año sí estoy pensando como de, bueno, ya, o sea, ya han pasado tres años. Yo siempre le digo que no porque se junta y se me hace ya como muy feo de mi parte no poder ir. Entonces, quiero hacerlo. La temática de su cumpleaños es irte vestido como el entrenador Pokémon. O sea, un entrenador Pokémon desierto. Como, no sé cómo explicarlo porque, desgraciadamente, ya no soy la más fan de Pokémon. Es como si eres un entrenador juego, si eres un entrenador fantasma, si eres un entrenador hada. Entonces, tienes que irte a acorde a eso. Y yo quería como irme muy adec a lo que en realidad soy. E hice un quiz el día de ayer para darme una idea como de qué es lo que a mí me queda. Y las cosas que me salieron no me fascinaron. Me salió que soy como más un entrenador de crianza, más como granjerita. Así que cuida a los Pokémon si los ayuda a reproducirse y la chingadera. O entrenador tipo bicho, creo que era. Y es irte como con redes y no tengo ahorita la mano como hacer redes. Entonces, yo pensé todo el tiempo que me iba a salir como entrenador tipo fuego. Porque, pues, yo tengo todo aquí a la mano para ser entrenador tipo fuego. ¡Gracias! Son las dos y media. De la mañana. Y yo estoy acostada. Básicamente desde la una de la mañana. Desde que hice el stream de doce horas, hace ya una semana, no he recuperado mi horario de sueño. Y me está siendo muy difícil recuperarlo. Y en parte también no puedo dormir porque me llega mucha ansiedad. Y se supone que, pues, ya iba a ser más real con ustedes aquí en los vlogs. Así que vamos a hacer un poquito, a sincerarnos un poquito aquí con las cosas que nos causan miedo. Algo que he aprendido mucho gracias a terapia es que, pues, depresión es exceso de pasado y ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Y uno tiene que ir como investigando en su ser qué es todo eso que te causa miedo, que te causa terror. Sí, yo tengo muchísimo miedo al futuro. Yo tengo muchísimo miedo a lo que va a ser. Antes la verdad es que tenía una idea del tipo de vida que quería llevar. Y ahora es completamente diferente. Digamos que antes yo soñaba con, no sé, vivir de una manera como súper hippie. Y ahora sigo teniendo como esa idea hippie de vida pero quiero vivir bien. Entonces siento como esta presión constante de necesito tener una fuente de ingresos segura. Necesito, necesito mucha estabilidad. Vaya, tener pedos mentales de ansiedad o depresión en estos tiempos es un lujo. Porque no puedes darte el lujo de estar inmersivo en tus pensamientos cuando tienes que estarte preocupando por el dinero que estás haciendo. Por la estabilidad que estás generando en tu día a día. Y el día de hoy a pesar de que fue un día, o sea, lo estoy como analizando y fue un día bastante productivo. I mean, en la mañana hice un poquito de ejercicio, estiramientos. Y después en la computadora me puse como a editar videitos para mi trabajo. Y después fui al cumpleaños de mi sobrinito. Y después fui al cumpleaños de otra amiga. Y después llegué a casa y como ya sentía que no había hecho algo para mí, me puse a jugar Sims, algo para mí. Y todo este tiempo que he estado ahí acostada me siento mal conmigo misma. Porque es como de, ¿por qué putas no aproveché ese tiempo? En vez de jugar, pude haber editado algo para mí misma. Pude haber hecho algo para mí y me carcome mucho el hecho de que no, quizás no me estoy esforzando lo suficiente. Quizás necesito dar más. Y todo este tiempo, esa hora y media que llevo despierta, o más o menos una hora que llevo despierta, no la he utilizado bien. O sea, la he utilizado en sobrepensar y no en hacer cosas. Pero es que luego pienso, ok, me levanto, me quedo despierta y me pongo a editar cosas. Si mañana me despierto tarde, entonces voy a proceder a desayunar tarde y todo mi horario se va a seguir desbalanceando. Pero si mañana me despierto temprano, entonces no voy a servir durante todo el día. Y luego tengo que ir a mi oficina y tengo que ir súper arreglada. Y en qué momento me voy a arreglar si estoy demasiado cansada. Y son un montón de cositas. Espero no les cause ansiedad esto. Lo estoy tratando de platicar con la mayor tranquilidad posible. Ya a estas alturas, cuando me pongo muy nerviosa por cosas que sé que no puedo controlar. Lejos ya de pensar qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Solamente me quedo como, ok, mira, ya. O sea, no voy a controlar el poder dormir. Si me obligo a dormir, voy a estar pensando en cosas. Si trato de seguir despierta, mañana no me voy a levantar. Así que ya, ya. Solo acepto que ahorita no puedo dormir. ¿Qué va a suceder mañana? No lo sé. Bueno, o sea, hoy en realidad. ¿Qué va a suceder hoy más tarde? No lo sé. No sé, no sé, no sé si voy a despertar con energía. Si mañana va a ser un día productivo o no. No lo sé. En el fondo me causa ansiedad. En el fondo tengo miedo. Pero por afuera tengo que repetirme constantemente. No importa lo que pase, todo va a estar bien. Es algo que me tengo que repetir demasiado. Y tranquiliza, tranquiliza cuando lo dices. Así que solo planeo, no sé por qué les estoy contando esto. Solo es como ser un poco más real con ustedes. Siento que a veces debo de ser más real también cuando estoy en un pleno ataque de ansiedad. Me gustaría poder grabarlo, pero lo he hecho. Me da mucha vergüenza luego publicar ese tipo de cosas. Espero que esto no haga que el vlog termine con un mal sabor de boca. Al contrario. Quiero que entiendan que pueden estar bien. No importa si tienen un ataquecito de ansiedad a las dos y media o tres de la mañana. Yo creo que ahorita me voy a poner a, no sé, ver algún documental. Ponerme a dibujar o a leer. En fin. También ustedes, si están viendo esto a deshoras, no se preocupen. Tómenselo con calma. De mañana o dentro de unas horas serán momentos diferentes y estarán ocurriendo cosas diferentes. ¿Ok? Chao, chao. Y creo que este es el final del vlog, así que espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por aguantar toda esta conversación. Gracias. Bye, bye.